bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic block tk os acordáis que ayer jugamos un mazo mono black agresivo pues hoy vamos a jugar un mazo mono black de control también de estándar sinceramente creo que es bastante menos competitivo que el mazo que jugamos ayer el mazo que jugamos ayer yo creo que es prácticamente un tier 2 y tier 1 si me apuras incluso del metajuego junto a la white winnie que también jugamos antes de ayer y este ya pues es un tier 2 tier 3 es más un mazo por los lol es un mazo divertido original distinto y ya digo que no quita que os vaya a dar bastantes victorias ayer lo estuvimos probando en directo muchas gracias a quien me lo pasó por cierto tú ya sabes quién eres muchas gracias por ello porque lo estuvimos probando el resultado fue bastante positivo ganamos más o menos todos los emparejamientos que tuvimos contra mazos agresivos va muy bien contra mazos agresivos va peor contra control seamos realistas pero que ya digo es un mazo que por ejemplo para best of one en magic arena puede estar bastante bien en cualquier caso os voy a dejar el listado completo del mazo exportar a magic arena de abajo del vídeo en la descripción incluyen también las 15 cartas de banquillo por si lo queréis probar un poquito en best of three vale hacemos un pequeño detect como siempre y luego echamos unas partiditas mono black control por tanto tiene muchísimo control muchísimos anti criaturas pero también tienes que tener remover contra cosas que no son criaturas vale por eso estar viviendo quizás lo más destacable es ugin ugin ha entrado muy fuerte en estándar muchos muchos mazos están intentando jugarlo no los mazos mono black control siempre han sido digamos muy famosos o muy populares porque tienen mucha capacidad de robo de cartas y al final acaban jugando tierra por turno y de octavo turno te hacen ugin y te ganan no pues es un poco la idea pero es que no se queda atrás en cuanto a planes walkers porque también lleva dos copias de liliana general de la horda que es para el coste 6 ya digo tierra 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 cada turno y al final sexta tierra séptima tierra octava tierra llegas a por estos tremendos planes walkers que dan partidas ellos solos ya que estamos hablando de costes altos vamos a hablar también de la cierta de la masacre un coste 6 que gana la partida también el solo contra ciertos mazos bueno red white wine o lo que sea pues puede ser no solamente un mato todas tus criaturas sino además te mato a ti también porque te hace perder un montón de vidas una carta bastante chula también de m21 como podéis ver m21 ha pegado muy fuerte con estas cartas de coste alto liliana rotará en septiembre porque es de la regla de la chispa pero es que m21 también nos ha aportado el tremendo simulacros solemne me está gustando mucho que se ve se ven bastantes listados de mazos del simulacros solemne ya dije que eran mis cartas favoritas todos los tiempos cuando salieron los spoilers de m21 y comenté que para mí son buenos recuerdos no este simulacros solemne bueno ventaja de cartas en todos los sentidos es un 3 por 1 es un 2 2 ya sé que es por 4 de maná que es una caca de bicho pero después una tierra básica en juego girada y además cuando muere robas una carta es un 3 por 1 igualmente tiene mucha sinergia porque en este mazo porque primero al buscarte esa tierra extra te acerca a la liliana a la sierpe o al ugin un turno antes y además tiene mucha sinergia también con presencia terrorífica que es otra de las cartas chulas de este mazo estas de m20 estás del año pasado rotar en septiembre ya no estará en estándar así que vamos a aprovecharla pues siempre cuando entra un pantano en juego puedes elegir entre robar una carta y perder una vida o bien hacer un drenar vida de dos a cualquier objetivo vale cuidadito con las tierras porque el mazo aunque no aparece el número lleva tres castillos de nimboscuro de acuerdo que no son pantano lleva un distrito movilizado por convertir para convertirlo en criaturas hace falta que no es pantano y tres fuentes radiantes para ganar algunas vidas contra el mazo sagro que también está bastante bien que tampoco es pantano así que guardaos los pantanos en mano por cierto como digo hay un pequeño bug visual en el juego y no aparece el número de pantanos cuando la tierra es esta la tierra está de yampestar de planeswalker no parece el número no sé por qué a ver si lo arreglan pronto bueno el caso es que pantanos a tu tiplen en total el mazo que por cierto lleva 26 tierras o sea tres y tres son 19 pantanos vale que no lo había contado vale y ya todo lo demás pues es removal o disrupción tres copias de ritual de ojin para para criaturas pequeñas ojo que esto mata crisis mata uros o sea que mata criaturas muy importantes de acuerdo mata también por ejemplo serpientes de repta roca que también está dando mucha guerra últimamente gine tomicida que mata tanto criaturas como planeswalkers y luego es una criatura que no es mal no es tan mala por dos o sea porque es decir por tres una criatura dos tres con vínculo vital está bien más anti criaturas en forma de acto desarmado cuidado que hay muchas criaturas con contadores en este formato cuidado pero es muy eficiente eliminar lo mismo para criaturas pequeñas es perfecto y como disrupción para mirar la mano del oponente y que tal lo mejor que tenga que no sea tierra claro remordimiento angustioso el mazo pierde algunas vidillas como estáis viendo por eso las fuentes radiantes ayudan bastante no por último robacartas vale ventaja de cartas o manipulación lo que tú elijas tomo pierde mente es una carta que también es de 21 por cierto recalco al igual que eliminar es de 21 vale o sea hay muchos removals muy buenos en 21 y muchas cartas muy buenas en general bueno pues tomo pierde mente es otra más si tienes mana de sobra bueno pues vas a ir robando cartas extras y no pues solamente adivinas y al final te da otras cuatro vidas extra como veis agro va a ser muy difícil que te gane luego el banquillo se el banquillo se digamos que se enfila hacia mazos más de control no por si lleva cuatro coacción fundamentalmente contra mazos de control farol guía de almas contra mazos de cementerio y contra huros que también los mazos de control bueno la nigromencia lo mismo también digamos contra mazos de control tipo de mu reclamación por ejemplo cosas así y luego bueno algo más de anticriaturas en forma de desfigurar sujeción letal que es versátil también vale contra prince walkers y bramido el carnario un contra mazo rápidos de criaturas pequeñas bueno mazo yo que recomiendo para pasarlo bien y para divertirse y hombre para llegar a platino te va a llegar con este mazo perfectamente incluso a diamante se puede dar con él yo creo que para llegar a mítico necesitará remar mucho para llegar hasta mítico con este mazo no creo que sea absolutamente imposible pero no lo recomendaría eso seguro lo recomendaría pues eso para pasar el rato divertirse platino plantearse el reto de llegar a diamante llegar a mítico lo veo casi imposible sinceramente porque hay ciertos emparejamientos que vas a tener bastante complicados como puede ser temus reclamations y más lejos que es uno de los mazos más jugados del formato bueno la mano lo malo de esta mano es que tiene dos costes muy altos desde el principio pero tenemos en manipulación de maná perdón de manipulación de cartas desde el principio y una anti criaturas así venga ya hombre llevamos dos lilianas y dos sub en nos ha salido tres de las cuatro cartas que es precisamente algo que no quieres robar tan pronto para el primer turno con el tomo merece la pena adivinar vamos a ver qué juega el rival aunque me parece que es precisamente tengo reclamación el mazo que os he dicho que nos gana creo que es ese mazo al que no podemos ganar me voy a quedar la tierra voy a hacer lo que te decía antes de no jugar los pantanos innecesariamente y ahora ya ahora sí que robamos carta vale pues sí posiblemente se matemos reclamación azul verde roja creo que es nuestro peor pey creo que no podemos ganarle bueno ahora veremos lo vamos a intentar de todas maneras iremos hasta donde podamos a ver si con la ventaja de cartas del tomo robamos algo de disrupción para la mano del rival pero vamos la cosa pinta mal podría haber robado carta en mi turno dado que él no tiene nada y nosotros tampoco veis pues ya está nuestro peor pey los peys que son facilillos para nosotros son contra criaturas no porque llevas mucho removal en cambio que es lo que ha pasado en esta partida pues muy sencillo en esta partida lo que ha ocurrido es que nos estamos enfrentando a un mazo que no lleva criaturas el euro ni siquiera le interesa jugarlo lo puede jugar pero no es no es lo primordial para él no creo que ni siquiera el hugin nos vaya a servir lo intentaremos pero no creo que nos vaya a servir estaba mirando si Liliana es cuando las criaturas mueren sí porque el hugin es cuando la criatura sale de juego quería confirmarlo bueno robamos otra carta extra ganamos dos vidillas huir a las tierras salvajes a ver esto son buenas noticias porque fijaos que lo que tiene en manos son o sea lo que lo que ha exiliado con el hugin a las tierras salvajes son cartas que no nos importan más o menos prácticamente nada diríamos nos da igual ir a la tormenta hombre a ver nos hace daño a la Liliana la voy a jugar igualmente yo creo lo que pasa es que entre la ira y el fuego de algún abrasador si nos mata a la Liliana eso es lo que me preocupa por tanto no sé si es mejor incluso jugar esto robar carta y ya está me voy a guardar la Liliana ¿por qué? porque tiene cartas de sobra para matarlas y además tiene el counter ojo que tiene el counter o sea es tontería ¡eh! neutralizar al tomo eso sí que no me lo esperaba no podemos activar esto a ver va a pasar turno vamos a por la Liliana el siguiente turno qué mala suerte que hemos tenido un pain muy desfavorable en la primera partida que jugamos con este mazo pero bueno así lo veis que ya lo he avisado he dicho ojo este mazo creo que Temu Reclamation te va a ir muy mal contra ella y de hecho pues en cualquier momento va a poder sacar muchísimo maná hacernos una explosión de 15 o de 20 o de 40 robar un montón de cartas y matarnos y si no lo hacen un turno lo hacen dos jugar la ira de la tormenta no sé con qué objetivo las juega simplemente para que no se exilien supongo porque si las deja en la mano se van a exiliar a ver tiene un montón de cartas en mano lo cual significa que posiblemente muy posiblemente esta Liliana sea contrarrestada ¿vale? tiene 5 cartas en mano 2 uros ah bueno claro el tirar cartas al cementerio los uros también tienen más posibilidades de entrar en juego así que voy a voy a dejar que se gaste no vamos a hacer Liliana que se gaste el counter ahora así es la vida empieza a gastarse los counters tenemos otra Liliana otro Hugin ha entrado esto sí que es sorpresa pensad que los uros nos dan un poco igual es decir le dan ventaja de cartas pero vamos a poder matarlos fácilmente durante un rato oh explosión de 4 Liliana para robar 4 cartas bien bien a él le quedan 32 cartas en el mazo dudo mucho que vaya a morir por mazo muchísimo lo dudo pero no es 100% imposible nosotros también sabemos robar cartas llegamos a la octava tierra por cierto es que es un mazo que lleva muchos counters lleva incluso deshacer ¿no? hemos visto neutralizar vamos lleva neutralizar que lleva coste de coste 3 o sea counter de coste 3 y llevará más vamos a ver se exhibe otras 5 cartas y son 4 tierras y un fuego de ron abrasador bien que exilia por tanto ah pero nos mata la la Liliana claro con el fuego de ron abrasador ¿qué creéis? que no tendrá counter después de todo lo que ha robado tiene un counter en mano o sea de los exiliados no lo había visto pues nada no jugaremos nada que nos pueda contrarrestar este turno voy a atacar primero a ver qué hace jugaremos el simulacro solemne y listo con esto no lo puede contrarrestar ni siquiera lo ha lanzado el hechizo lo podría haber lanzado para girarme el resto del mana nos lo exilia podría matármelo para robar carta si juego esto venga va lo exilia por tanto no robó la carta del simulacro pero si buscamos pantano es que si juego el acto de salmado para girarme un poquito más eso si lo iba a contrarrestar con la disputa mística tiene muchísimo mana y le merece la pena creo si esta partida se llegase no es que es imposible en cuanto tenga un una explosión saca mana cuando tiene tiene 2, 4, 6, 9 11, 13 por 2, 26 explosión de 22 pero seguro que en breve no se podrá hacer más se ha quedado como pillado el juego no sé si es el rival que ha perdido la conexión o algo así una lástima de primera de primera partida del vídeo permitiendo que le haga un poco de agua aprovechando el parón del rival y el problema es eso a ver si si justo nos robamos un robacartas a continuación o sea un quitacartas quiero decir y le podemos ver esa mano y ver que tiene y quitarle algo quizás tendríamos alguna opción a la vez adivinar podríamos haber concedido en el primer minuto porque ya lo digo o sea por eso este mazo precisamente no os lo recomiendo para rankear lo que pasa es que en Magica Arena en Best of One o sea el mejor de una partida partida normal vamos es muy fácil encontrarse es posible que ya saque mana infinito de la hora al final del turno con las dos recuperaciones forestales por cierto para parar la prioridad al final del turno que alguien me lo ha preguntado alguna vez para poder sacar el mana en respuesta a la recuperación forestal pinchas aquí ¿vale? y ya la prioridad se va a parar es que me lo han preguntado recientemente un par de personas paras aquí ¿vale? pones esta parada al final del turno es esto ¿vale? y entonces cuando llega al final del turno salta esta habilidad a la pila que se llama y te dice ¿quieres hacer algo? y entonces tú dices sí saco todo mi mana resuelvo la habilidad se enderezan todas las tierras y tengo todo el mana disponible más las tierras enderezadas ¿vale? lo digo como truco para que para que lo sepáis sabéis que no podemos ganar vamos a jugar otra partida que es que el rival está perdiendo el tiempo además nos ha hecho perder 10 minutillos aquí de partida una partida que no podíamos ganar era cuestión ya era solamente cuestión de que robase la explosión nos hiciese una explosión de 30 a la cabeza y nos matase de hecho nos mataba de dos maneras distintas nos mataba haciéndonos daño con la explosión y nos mataba haciéndonos robar 30 o 40 cartas con la explosión tenía ¿cuántas contamos? 12 tierras o 13 más las dos recuperaciones o sea puede sacar mana dos veces o sea tenía más de 30 de mana él nos mataba ya vale sale el rival pero la mano es buena tenemos dos removals aceleración y una liliana ¿veis? este es un emparajamiento más más factible para nosotros más posible tenemos poco removal o más bien lento saliendo él ha salido muy rápido uff que se ha salido rápido ha salido muy fuerte el rival y nos ha quitado esto es bribón por cierto hay que hay que matar al ladrón de los ricos para que no pueda jugar cartas que salgan aquí del top ¿vale? una cosa que os quiero contar esto es bribón o sea que cuando ataque salta la habilidad a la pila del ladrón el ladrón de los ricos no es con el ladrón de los ricos es con cualquier criatura que ataques que sea bribón bueno mira dos viditas extras que ganamos aquí bien fresquitas como lo siguiente que vamos a hacer es un ritual de los jins seguramente pues estamos tranquilos chandra buf esto no me lo esperaba no es nada ritual no es un mazo no es una monared agro normal y corriente la suya sino que es un mazo de desfile de la calamidad queremos el pantano puedo no quererlo creo que aquí la jugada es el simulacro solemne y después rezar mucho necesitamos algo de ganar algunas villitas a ver lo que pasa es que quedan tres turnos para que ganemos vidas con esto bueno tres turnos no realmente porque oh no nos lo ha matado es un problema venga si pues nada hemos perdido porque nos hace todo el daño del mundo ya no podemos ganar la partida aquí joe vaya comienza de vídeo en la primera partida no hemos podido hacer nada y en esta segunda nos ha ganado por velocidad y por todo chandra desfile de la calamidad es mal peirin mal peirin chandra desfile de la calamidad venga vamos a por la tercera y la cuarta partida a ver si remontamos el vuelo y ganamos algunas va a ser muy bien en general contra monored deberías ganar la monored normal la monored tradicional deberías ganar en general white winis las deberías ganar todas gruel agro en general cualquier mazo agresivo las monoblac agro estas nuevas que también hay que vimos ayer en el vídeo los mazos agro en general les deberías ganar a todos este ya digo ha salido ha salido él ha salido muy fuerte y con chandra nah muy mal bueno vamos a ver la siguiente partida vuelve a salir el oponente salimos con dos cartas de coste el mazo lleva cuatro cartas de coste seis esto ya nos pasó en la primera me lo voy a quedar porque tenemos un rey mobile y luego la presencia terrorífica que es muy buena carta a partir del cuarto turno como sea otra temur está más fuera si es la band la versión band con blanco no nada que ver azul verde con marinero espectral es una simic flash vamos a ver yo creo que es un malperin también no es band band flash puede ser una band flash vamos a pasar turno y en su turno le mataremos el manero a ver si se gira si se deja claro vamos a intentarlo lo voy a intentar matar con esto aunque quizás me lo podría haber guardado y haber gastado el eliminar es que he estado valorando varias posibilidades y no sé cuál de todas habría sido mejor me estoy arpintiendo porque ahora que lo pienso es posible que lleve emboscador de manada nocturna y es un coste 4 bueno ya me he gastado los dos removals así que da igual vale lleva 1 esto está guay porque ahora se gira salvo que juegue tierra enderezada la juega entonces es posible que nos contraeste la presencia terrorífica pero si tenemos suerte si no contraeste esta presencia terrorífica nos puede dar mucha ventaja la de cartas en esta partida vamos a ver que ocurre entró bien remova el directo no va a llevar o sea que esta presencia terrorífica no la va a poder matar nos la podrá subir a la mano con el ladronzuelo bien 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 vale pues le quedan 3 cartas en mano y un curo en el cementerio y tiene 4 cartas más what vaya setol simir lo vamos a matar ahora que está girado completamente vamos a aprovechar lo matamos y pasamos turno vale esto mata uros lo que pasa es que bueno te hace un 2x1 te juega el uro y encima roba carta pone tierra en juego gana 3 vidas pero sabéis contra que no va a poder hacer él mucho contra las sierpes de la masacre creo creo que van a ser importantes vale vamos a ver si nos contra esta eliminar bien en el cementerio tiene 0 cartas y ahora uff no tenemos la si llegamos a tener la sexta tierra metiera la sierpe de la masacre porque yo creo que un 6-5 como este ya le iba a generar muchos problemas a él ojo que tiene 5 cartas en mano es lo que os decía de la ventaja de cartas del uro y no nos lo ha matado o sea no ha jugado nada quiero decir que haga que esto no valga para nada no voy a jugar la sierpe de la masacre ahí de cara a la nada ahí viene el lobo venga el lobo seroso lo vamos a intentar matarlo esperemos que no tenga counter uff pues hemos tenido suerte si contrarresta este gine de tonicidad si el lobo sobrevive un turno si llega a sobrevivir un turno se nos complicaba mucho bien otro otro removal pues este peirin yo creo que era complicado pero como lleva blanco se nos ha hecho más fácil voy a hacer lo mismo de antes ahora retrocede bueno vale cartas en el cementerio 4 con esta contando el uro vale es un avant flash es un avant flash muy controlera pero con no muchos counters aunque retroceder es muy muy hardcore muy counter o sea es un counter ya de counter counter cueste 4 ¿sabes? quiero contrarrestar a toda costa bueno espero arañar esta victoria al menos para no quedarnos con mal sabor de boca del mazo porque ya digo ayer creo que ganamos pues si no ganamos todas aquí lo hacemos la 13-14 por cierto ganamos prácticamente todas porque al lobo lucha y en respuesta lo matamos y no nos mata el bicho no es una gran no es un gran cambio pero esto sobrevive me pregunto tendrá un counter para la sirpe de la masacre voy a atacar de la juego si me lo contraré esta pues la hemos liado si bloquea el mío se muere vale y si nos contrará esta serpiente de masacre pues no mataremos el tolsimir pero si lo matamos creo que es un buen intercambio bien bien y tenemos otra sirpe de masacre cuando mueren sus criaturas le hacen perder dos vidas si jugamos una segunda sirpe de la masacre y pillamos algo bueno que nos lo suba la mano no es lo peor del mundo lo malo es que nos va a jugar muro que sí que es gordo o no que hacemos el tomo ventaja de cartas le vamos a robar mira el counter pues no podemos jugar la sirpe de la masacre el juego al ladronzola si bueno al menos en la sirpe de la masacre el siguiente turno se lleva algo por delante así que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal aquí viene la ventaja de cartas de euro otra vez one more time nos vendría ¿sabéis que sería divertido? un ugin un ugin o una lidon incluso también me valdría bueno no tenemos 8 tierras por cierto para el ugin vamos con la sirpe de la masacre venga encéndeme tu counter voy a encontrar este elige uno o más ha hecho un montón de cosas vale si no nos matará esta serie a ver si no encontrará esta sirpe de la masacre pues no hemos perdido veamos a ello no tenemos más que hacer que esto o sea es venga ya pues nada ya nos mata pega de 9 pega de 9 y el siguiente es que tenga lo que tenga yo la ventaja de cartas bestial que ha obtenido aquí le supone la victoria vamos a echar una cuarta 0-3 madre mía 0-3 vamos a echar una cuarta en la última partida ya digo yo creo que el mazo es bueno bueno lo he advertido al principio he dicho con este mazo no esperéis llegar a mítico yo creo que a platino a diamante se puede llegar justo me ha tocado 3 partidas malas de estas que las pierdes lo mismo luego me echo otras 10 y gano las 10 anoche ya digo en el directo además estaba en directo en Twitch podéis ir a verlo en twitch.tv barra magicblog.tk hay una sección que pone vídeos y podéis ver las retransmisiones pasadas de los directos pasados bueno pues el de ayer el anterior el de la publicación de este vídeo de Youtube estuvimos jugando este mazo y yo creo que ganamos todas no sé si ganamos 5 o 6 partidas seguidas con este mazo bueno me la voy a quedar sale el oponente pero tenemos anticriaturas así que supongo que podremos hacer algo otra vez una monorred me gustaría salir alguna vez contra alguno de estos mazos pero parece que no estamos teniendo esa suerte bastante importante salir contra una monorred de desfile de la calamidad otra vez pues bien nos pega E3 pues solamente tenemos anticriaturas y costes enormes como jugué a la chandra estamos fuertísima vale con Anax podemos voy a matar este Anax pero voy a esperar a ver si hace algo lo vamos a matar en respuesta necesitamos un ritual de lollín ahora mismo bueno voy a guardar el pantano lo dije antes tomo del pierde tomo pierdementes vamos un pelín lento vamos a matar el campeón ferviente a ver que juega evasora de la calle de hojalata que se pueda hacer imbloqueable es un problema que se haga imbloqueable creo que no así que voy a dejar que voy a dejar que se resuelva a ver si juega algo más vale no juega nada más y para minimizarlos la pérdida de vidas es que lo de que sea imbloqueable puede ser un problema lo de que se pueda hacer imbloqueable lo voy a matar ahora vale a ver si robamos yo que sé imaginaos que robamos un simulacro solemne por ejemplo me gustaría poder bloquear porque no no tenemos todavía 6 de maná para la sirpe de la masacre de hecho necesitamos robar algo venga ya a ver que viene pues otro eliminar pues nos vale nos lo quedamos esta partida va a estar muy muy justita muy justita aquí nos quedamos a 8 vamos a eliminar este token incluso le puedo dejar atacar por si hace algo vale nos hace un daño de aquí vamos a matar esto ya si buenísima encima encima dice buena ojo fijaos lo que ha hecho pim pam 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 y te dice que suerte tienes me encanta la gente vale robamos carta con el tomo dame una tierra necesitamos una tierra al menos bien tenemos una tierra y la vamos a tenemos una tierra y sabemos como utilizarla Podría haber hecho ritual Y haber robado carta con el tomo Pero Prefiero tener ya un 6-5 en mesa Que... ¿Y concedes? Muy mal No debería haber concedido todavía porque me quedan 6 vidas Tiene desfile de la caminada Tendrá chandras y tiene un filo asco No debería haber concedido Yo creo que ha sido un error conceder tan pronto por su parte Aunque creo que ya ganábamos la partida seguramente Bueno, veis, esto es una partida Con un pairing que ya digo, bueno, los pairings buenos Grull tipo agresivo White Winnie agresiva Monoblack agro, ese tipo de mazos agresivos Las monoreta agresivas normales también las sueles ganar Estas de desfile de la calamidad Si te salen ellas Y salen como esta, te pueden ganar perfectamente Pero es que este rival Yo creo que estaba mezclando cartas Estaba mezclando Anax y filo ascoas Con cartas de desfile de la calamidad Que yo creo que no encajan muy bien Y yo creo que hemos ganado precisamente por eso Que nos ha dado ese tiempo extra En cambio, la primera a la cual nos hemos enfrentado Con las chandras No podíamos con ella Así que bueno El mazo, ya digo, es divertido Es bonito Y yo creo que para llegar a platino E incluso diamante Es factible En diamante te vas a encontrar un montón de Temu Reclamation Y no las vas a poder ganar Esa es la cuestión Así que nada Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!